¡Hagamos historia! ¡No manches! Esta temporada la crearon para mí. ¡Choque tectónico listo para la acción! ¡Mi nombre llegará al Estratospera! ¡Sólo los buenos triunfan! ¡Nos derribaremos! ¡Sin piedad! ¡Yo decido quién recibe mi ayuda! La bondad siempre tiene la última palabra. ¡Directo a la cara! El mal no puede esconderse de mi vista. Puedo ser amable. El trabajo duro tiene recompensa. ¡Esto no me lo pierdo por nada! ¡No! 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 ¡No!